Ay, ahorita quiero cantar Recibe de ella mil bendiciones Que Dios del cielo te ha de mandar En este día todos tus hijos aquí reunidos estamos ya Rolimos flores de primavera y todas ellas se adornarán Madre querida desperta, madre si estás dormida desperta ya Que desde el cielo una corona hecha de estrellas te adornarán Mientras que un coro de pajarillos alegremente te cantarán Madre querida desperta, madre si estás dormida despierta ya Que desde el cielo una corona hecha de estrellas te adornarán Es dulce como un caramelo y sus ojos tienen la gracia del cielo Cuando yo me saco su corazón me da muchos besos con gran emoción Una rosa, mi papá sin cabezo y yo un motocito acabado de nacer Por cortar una rosa me empinqué el dedito Mi mamá me dio un besito y con eso me curé En una jaula de oro pendiente de un balcón Se echaba una calandria cantando todo día a día Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con un sello me voy Y el pobre gorrioncillo de ya se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre El pobre gorrioncillo con rabia la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malva la calandria esto le contestó A usted ni la conozco me expresa y te oyó Y triste el gorrioncillo de allí se regresó Y ahí ahí calandria Sí, viejo Y ha hecho una calandria cantando todo Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacar y me conoce yo me voy El pobre cordioncillo ya se enamoró El pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tal luego se vio libre Señores, tengo un problema que no puedo resolver Y su ingrata se me ha perdido y la llora mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas Que la busquen mariposa Y salió un infoplo de amor O ni más ni menos Han visto como quien mira a una loca O ni más ni menos Saben mecánicas, saberrerías Señores, tengo un problema Que no puedo resolver Y su ingrata se me ha perdido y la llora mi mujer Avise a la llora De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Yo hablé de mi presencia de la dama Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal y que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba diferente Sería porque jamás lo traicionaba diferente No se ha soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres No se ha soportado los fracasos No se ha soportado los fracasos No se ha soportado los fracasos No se ha soportado los fracasos